¿Qué hay gente bonita de YouTube? ¿Qué hay gente bacana de YouTube? Bueno, pues bienvenidos a un videotutorial en donde voy a enseñarles a limpiar sus naves vintage de Star Wars. Este tipo de naves son las naves de Micro Machines que son un poco delicadas. Entonces realmente es muy sencillo lavarlas, limpiarlas. Normalmente uno las agarra ya muy muy sucias por tantos años que tienen. Bien, entonces realmente lo que se necesita es un cepillo de dientes que ya ustedes no usen. Un cepillo de dientes viejo, feo y maltratado. Y lo que van a necesitar aparte es un jabón de trastes de la marca que quieran. Yo estoy utilizando este. Y simplemente lo que van a hacer es agarrar su nave de Micro Machines. Y lavarla así bien, 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 bien con sus manos. Y luego le van a tallar con su cepillo, ¿ok? Van a tallar, 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 tallar bien con las cerdas de su cepillo. Es muy probable que quizá, dependiendo de esta pieza, no está muy sucia, la verdad. Este, está de hecho bastante decente. Eh, le tengan que dar una, dos, a veces hasta tres lavadas, me ha tocado. Este, me han tocado piezas en donde sí hay que darles varias lavadas. Porque en las primeras veces no sale por completo, este, toda la mugre. Obviamente esta pieza está muy, bastante decente. Muy, muy decente. No está nada, nada sucia. Entonces, este, nada más es, eh, darle una buena limpiada con las cerdas. Para sacarle la mayor parte de, de suciedad, de tierra, de mugre. Y la enjuagamos perfectamente bien. Bueno, enjuagamos nuestro cepillo. Y listo. A lo mejor, quizá, quizá darle otra lavadita rápida. Les aconsejo que le den, por lo menos, dos lavadas. Porque muchas veces no sale completo toda la, toda la mugre. Pero realmente vale la pena hacer esto. Y con piezas sumamente sucias, sí hay que darles varias, varias lavadas. Y listo. Creo que esta ya está. Se ve, se ve muy bien. Se ve, se ve muy, muy bien. Ya está perfectamente bien limpia y perfectamente bien lavada. Y ya nada más la dejamos, este, para que se seque. O la secamos con una servilleta. Y listo. Quedan perfectamente, quedan perfectamente bien. Y bueno, pues eso sería todo por este bonito y sencillo video del día de hoy. Si les gustó, por favor, pulgarzote arriba. Si les gustó, por favor, comenten. Y si les gustó, por favor, suscríbanse. Adiós. 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 Gracias.